¿Qué es? ¡Me da un tofio! ¿Qué es este vídeo? ¿Cuántos años han pasado? Mira, me ha crecido hasta la barba ¿Cuántos años han pasado desde el último vídeo de Dulce Chileno? Vamos a comprobarlo. Creo que eran 5 o 6 años. 6 años, fácilmente. ¿Pasado? Ya ves. 5 años, más de 5 años voy a poner 5 años en Youtube, pero es más puede ser 5 años y varios meses. ¿Qué tenemos hoy, Don Ángel? Bueno, como han pasado tanto tiempo me ha cambiado la voz, tenemos bombón mecano de así que de costa. ¿Qué más, qué más? Tenemos un sani o zuni un carioca zuni hambrejol serranita Bueno, esto está repetido, creo que está bueno. ¿Ves algo por aquí que ya hayas probado? El Chocman ¿Chocman? Esta, las Tuare ¿Esto qué es? Coco Crispy Sí, también y... Esta maravilla Esta maravilla de la naturaleza Y hay algo aquí Hay algo aquí Esto es algo de sabor Me acuerdo que el Chocman estaba en mi top 3 Creo que eran Ramitas, Chocman y los Rolls Fanta, ¿te acuerdas que hicimos la comparativa tú y yo? Con Hunter Con Hunter Fanta Esto sí lo hemos probado ¿Quién sé? Me ha tomado mucho la diferencia de la Fanta, yo no lo recuerdo Esta solamente la he probado yo, tú ni siquiera la has probado Yo creo que era, era a poquito Edu, vente pa' cabrón Vente pa' cabrón Como diría Fran Como diría Fran Como suelo decir yo Huele a chile No te puedes ir Si vas a chile No puedes volver sin probar Va por ustedes Por ustedes ¿Y esto sabe a...? ¿A qué sabe, Francisco? Tu veredicto Yo creo que sabe como a piña o algo así, ¿no? Ha sido crítico Ha sido crítico Yo voy a ser totalmente sincero, ¿eh? No me convence mucho esta bebida A lo mejor es porque no suelo beber ya bebidas azucaradas Pues te vas a cagar Pero no me convence Te vas a cagar A mí esta no me convence Yo voy a ser totalmente sincero Lo que me guste lo diré Y lo que no, no ¿A ti sí? ¿Te gusta? ¿A ti, Ángel? ¿Sí? Dejadlo en los comentarios ¿Qué opináis del Ken? A lo mejor yo no tengo ni idea A lo mejor yo no tengo ni idea y le gusta a todo el mundo Pero Ken normal y Ken stream Aunque este es la versión stream Vamos a ver qué tal está el Sani Sani Ah, no Ah, no Perdón Me recuerda a los caramelos Solano Sabía que íbamos a decir eso Sabía que íbamos a decir eso Pero Solano o Solano de cabras Me ha muerto un poco un cachito Bueno, este sería de la comida completa No, no, no No, no No, no Pero este lo digo de verdad, eh Qué rico, eh Este me gusta Me ha gustado, eh Me ha gustado el Sani este, eh Me da pena comérmelo ya, es decir Ambrosoli O sea que Está bueno Siguiente dulce Serranita Serranita Marca Fruna Con tres sellos Esto es bueno entonces Fruna es la marca Es la marca de un pueblo Tío, pareces la gata de mi casa, tío De verdad, o sea Se le ha ido un poco el sabor del avión, eh Empieza a molerlo todo Lo chupas y ve que le gusta Se lo come Si no le gusta Hace Así, mira Todo de golpe No sé de qué es Esta galleta Mira, esto es como lo veo Haces así Chupas el centro Y ahí Te da cuenta A ver qué te sale de ti Espérate Esto es como... Vainilla Limón Si De momento sigue ganando el Sani Si De estos tres que he probado sigue ganando el Sani Si Con diferente Vamos a probar ahora La Carioca Joder Esta me gusta más que la anterior Y huele... Voy a amar a cacao La galleta Es mejor esta Pero el relleno Es mejor del otro A mi la de limón No me ha convencido Pero esta sí La Carioca A pie A pie si fruna Así si vamos pie Estas son las Chupas el chocolate Chupas el chip Estas me las he probado Que habrá pasado por eso Me gusta... Esta pasta así Con chispas de chocolate A mi estas me suelen encantar No le encuentro la chispa de chocolate Búscala, yo no la encuentro Como galletas suelen si me gustan Como galletas suelen si me gustan Como galletas suelen si me gustan A mi estas galletas me gustan Son simples Pero es que es lo que tiene que tener la galleta ¿Simple? Si Simple esas ¿Cuál? Esas con un café y te comes tu padre Galletas de mantequilla Ah, mantequilla La de caja de con hilo de agujas Esas Esas Me encantan Coco chip Top Si, pero estas son las de coco Las de coco dijiste Tienes que probarlas Ah, entonces vamos a probarlas de coco Aquí la galleta ya cambia el colorcito Coger, coger ¿Cuál eliges? Te la mordes ¿Cuál quieres? Toma Toma La mordida Es como la empanada ¿Sabes que hizo un gif de eso? No sé qué pasa No sé qué pasa Te la hieron, te la hieron Y otro de las fiestas Que hijo puta Bueno, por cierto, volviendo a los dulces Esta me huele a las típicas vainillas de coco Estas que son Estas que son Como de Con galleta de barquillo Oye chaval, anda que no ha pasado de eso Pero eso fue de este año Que yo no sé por qué hiciste ese gesto No sé por qué 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 Que lo ven en el vídeo Me recuerda a esas galletas De barquillo con crema de coco No sé por qué Para mí He pasado Bueno Frank, let's Fruna Vamos a ver Fruna Tabletón Un clásico de infancia El mejor error de fruna Alto en azúcar, alto en gas saturadas Alto en calorías ¿Sabes de lo que me acabo de acordar? Van de los frugiles Frugiles Que habrán sido de los frugiles Vamos a ver Ojo que fruna es clásico y antiguo O sea, esto no... ¿Esto no lo habías probado nunca? Si A ver ¿Hay algo que no hayas probado nunca? No, he probado, toma Esto no lo sabe raro Huele muy bien Coño Mejor no vamos a decir el... ¡Uff! Mi top 3 va a estar difícil, eh Joder Son sencillas, tío Esas son sencillas, tío Esta es muy top, eh Sabletón es muy top, eh No, dame otra, dame otra Joder Esta, yo creo que va a estar en el top seguro, eh Puta madre Señores Están muy buenas los tabletones We are the champion Pero la Fanta no la he probado, Ángel, sí ¿Queréis chuparte de la mía, weón? Encontramos mucha diferencia entre la Fanta... ¿Queréis chuparte de la mía, weón? Entre la Fanta... Entre la Fanta de aquí y la chilena ¿Qué? Aquí ya lo hago bien Ya no me hacen bullying Está hablando Que no sabe hablar como chileno ¿Creéis que ya hace el asiento chileno bien? Bueno Dejadlo en los comentarios ¿Verdad? Bueno, bébete Joder Que no tiene droga nada Me cago en todo Está así, tío Es que parece la gata Saluti Con ustedes Y el que no apoya Sabe muy diferente A mí me parecía que me sabía esta Fanta más colorante que la de aquí ¿Qué te parece a ti? Me sabe como... Sí, más artificial Es que no tiene nada de naranja Está artificial La de aquí tiene un 8% ¿Y esta? Nada Nada Bueno... A ver... A ver... Las rambitas las hemos probado Luego las comemos tranquilamente Sí... No, es que se ve que le da asco lo que muerdo, ¿sabes? Y luego el top 3 En verdad está el mecano que es como una tuerca Con una forma de tuerca Venga, así Por la mitad Luego está el más común, pero es lo mismo Uy, el tabletón de superó Mecano ¿Tú lo pides, Ángel? Eh A ver... El tabletón... Porque me lo habían vendido muy bien Y tampoco es... Nada del otro mundo Bueno, Frank tienes el tuyo si lo quieres probar Bueno, pues vamos a hacer... Bueno, ahora hay que probarlo ya Vamos a... Hombre Hay que hacer el top 3 Y hay que tener en cuenta El mecano Claro El mecano Hemos dejado fuera El chocman Las tuaregs de mango... De mango piña Y la rambita porque ya la han probado Por cierto, bastante bueno el mecano, eh Ojo, mira lo que me han pasado No me va a entrar en el top 3, pero... A Frank que le encanta el maní Bueno... Ufff Turrón de maní Fua Qué maravilla navideña Bueno, es que el turrón es típico en Navidad aquí en España No sé si en Chile lo será En Chile es típico el turrón En Navidad Puedes dejarlo en los comentarios Se vende tocando Se vende tocando Me lo esperaba mejor, eh Edu Yo he venido a decir 100% la verdad Ya me has hecho quedar mal, Edu Cierra los ojos Ahora Espera Abra boca Ahora Es que no se... Frank Tápate los ojos con la otra mano Que se te vea Que se te vea Ahí es mejor Me lo pasé por las pelotas Abre la boca Pero abre más la boca, coño Pero tan grande, eh Pero imagina que soy Estela Pero mira, será por catch Ahora cierra la boca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo me da un toffee? Te he dicho un poquito Me has metido ahí más de medio toffee Pero si ha sido el que has abierto la boca Te he dicho Ahora cierra la historia Entonces toma en serio lo que era Estela El toffee, tío Bueno Top 3 O top 1 O lo que sea Me había cedido el top 3 De... De lo poquito que hemos probado ahí Que lo vi De peor a mejor Pero dentro del... El top 3 es lo mejor En el top 3 voy a poner En el tercer lugar Para crear todo Las bebidas también cuentan Tercer puesto... Sunny Tercer puesto Sunny Muy bueno Segundo puesto Tengo que ponerla tabletón Y os voy a decir por qué Segundo puesto tabletón Buenísimo Pero es una galleta Que yo me comería Solo una o dos Y para mí en primer lugar Están las coco chips No puede ser Porque es que las coco chips Son esas galletas Que yo me comería El paquete entero Con un café Es que esta caen una Otra 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 Y con el tabletón No me pasaría eso Primer puesto Pues mira Mi tercer puesto ¿Sabes cuál sería? Coco Coco chip Coco chip Y os voy a decir por qué Esta La carioca Si me ha gustado Bastante El sabor y el olor Pero esto es lo que dices tú Tú la veo más sencillita Como para matar tu anda Más rápida Y lo veo más sencillo Bueno Segundo El zuni El zuni Es rico también Es sencillo Está muy bueno Para adelante Y el número uno Ya podrás imaginar cuál es Está muy fuerte Este tabletón es muy top El tabletón Me da gusto que esté el primer lugar Y aparte Y aparte De este Imagínate que te comes Yo que sé Cuatro al día Y esto te puede durar fácilmente una semana Eso también Eso también Te puedes Si lo ves de esa manera A ver si te pillas el atracón de Grande el tabletón Grande el tabletón Grande el tabletón Pues esta ha sido la tercera parte De probando dulces chilenos ¿Te esperabas la fantasy? La próxima vez No, la esperaba muy muy similar La próxima vez Ya me veréis Pela O sea directamente ahí Pela Con la barriga por fuera Niño ¿Qué tal? Tres o cuatro Ahí Tres o cuatro En San Bernardo Aquí Nos vemos en otra ocasión Otro mes Otro año Saludos chiquillos del futuro Si, yo creo que es 2024 Si, yo creo que es 2024 O sea nos vemos ya en 2024 Si no caen meteoritos Claro Bueno Pues Que vaya todo bien Esta la vida Esta la vida Esta la vida Esta la vida mi otra Se me ha pegado Tofi en el En el En el bien de Fran Me voy a tener que lavar los dientes Todavía tengo la boca Me voy a tener que lavar los dientes tuda Madre mía esto Eso si que no lo recojo Potata Tengo una báltica ¿Qué es una báltica? ¿Te gusta la Cruz Campo? No Pues dicen que este es mucho peor Dejad en vuestro En el comentario Vuestras opiniones sobre la báltica Que se me pega Que se me pega Dicen que las peor las resacan La gente cuando les nombra la báltica Recuerda a sus peor las resacas Casi se me pega el Tofi En el En la Bueno ¿Cómo se llama? Tráquea La tráquea Casi se me pega y muero Adiós Y grabado en cámara ¿Te imaginas? Muerte por Tofi En mil maneras de morir en la 575 Un gilipollas Se come un Tofi Se ahoga y se muere Chúpalo Vamos